bienvenidos a odio a la gente buenas buenas mañanas buenas mañanas buenas tardes no sé cuándo lo ven somos bianca kovács y carmen romero y nos habéis dejado debajo de no me acuerdo el que programa un comentario que nos ha encantado y lo hemos patentado habéis dicho que bueno más o menos os habéis referido a nosotras más o menos no seguro si tal cual y pusisteis ni guapas ni simpáticas y a partir de ahora ese es nuestro lema si está guay está correcto atentado pues ya está me has querido joder me has querido joder pero al final le voy a sacar pasta esto odio a la gente ni simpáticas ni guapas ni guapas ni simpáticas y vamos a hablar de la india de la india y yo me he metido en el personaje bueno el personaje no pero en el mundo de la india porque esto está hecho en la india yo no voy a explotar a niños y niñas aquí en este programa no voy a hablar de aquí no lo hacen antes aquí con cinco años eres autónomo en la india poca broma que cuando salió lo de amancio ortega y todo esto el sueldo que tenía en los talleres de la india yo hice los cálculos y por aquel entonces yo estaba trabajando y los niños cobraban por hora más que yo trabajando hombre más que los cómicos cobran los niños de la india que estaba trabajando una productora de postproducción y a mí y con mi carrera y que yo no quiero los niños cosen muy bien pero yo tenía estudios y cobraba menos que los niños de la india y tenía bastante más edad el matrimonio en la india es concertado lo sabes más de 90 por ciento de los matrimonios ahí son concertados las mujeres empiezan a buscar marido a los 20 años y los hombres cuando ya se estabilizan económicamente porque no se espera que una mujer se estabilice económicamente la mujer de 20 años a parir pero a veces leo cosas de países digo es en europa pasa eso también que hay algunas que no paran de buscar marido así bueno es la eterna lucha de la idea que se ha metido del amor romántico de que hay ahora ya cada vez más no confiamos más en que no necesitamos estar casadas con 21 años no ni con 31 ni con 41 bueno a ti porque no te quieren pero me refiero a la gente que sí que tiene posibilidades ya bueno claro yo no me puedo poner en su lugar pero pero sí que es verdad que muchas buscan marido y tú lo que quieres que se te pierda a veces también es verdad eso como en la pandemia todo el mundo sufriendo en el confinamiento te acuerdas que es como tenían miedo no pero tenía amigas eso le he contado alguna vez porque tenía miedo al abandono yo tenía ganas de que dan y se pirara piso de 45 metros cuadrados era como entre las gatas dar y tú a creen en la reencarnación también bueno más del 40 por ciento de los indios hinduistas porque algunos son lo quiero decir bien musulmanes no islámicos no bueno hay que informarse de esto no lo sé más del 40 por ciento de los indios hinduistas creen en la reencarnación y más del 70 por ciento creen en el karma en el karma tú crees en el karma no porque si no estaría me estaría aportando mucho mejor yo contigo no creo en el karma no 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 bueno la reencarnación lo sabe la gente es cuando el cuerpo muere pero no el alma y el alma vive en el cuerpo o sea en el plano astral hasta que vuelve a un cuerpo aquí en la tierra yo lo que creo que siempre cuando se muere alguien dicen hoy siempre se van los buenos y digo me conviene ser mala para quedarme claro no porque dicen que los buenos nunca muere es normal que los desconocidos te preguntan por cosas personales como tu nivel de ingresos o tu matrimonio o como aquí las vecinas a mí todo el rato me están preguntando o en la resistencia también eso no es solo india te preguntan igualmente no también sí vale que más los templos a los templos indios se construyen en las líneas de ondas magnéticas de la tierra con la intención de maximizar la energía positiva no tengo ni idea de lo que significa esto pero ellos sabrán hay mucha energía positiva pero poca comida no ahí sí que hay poca entonces el karma no sé yo si no pero tú puedes ser delgadamente positivo no quieres llamar a los en la india son delgadamente positivos no si lo van a poner el tigre está prohibida la casa de tigre se autorizó a los guardas forestales a disparar a los cazadores furtivos si era necesario la caza con zeta tiene pena de cárcel por ejemplo rey juan carlos ahí no puede vivir mira como a la india no va no es listo ni nada en la india no va a cazar pero cómo va a ir es como cuando dijeron me dijeron nombre los romanos a veces también sois racistas digo no tanto porque nos alegrábamos cuando venía alguien lo que pasa que los negros no querían venir a rumanía porque pero quién dice voy a emigrar a rumanía a buscarme la vida no piensa que españa va mal dónde vas a dar humanía no no sé dónde me iría a rumanía no creo que a la india a la india a la india un templo a rezar yo para ponerme a dieta también verdad podríamos hacer viaje a la india también vale para encontrarnos la gente va a la india encontrarse también ellos mismos porque en tu piso de 40 metros es como los que hacen el camino de santiago que también lo cuento en mi show si vienes a verlo no lo he visto yo esa parte es nueva es nueva sí que me hace mucha gracia voy a encontrarme conmigo mismo vas a follar en los albergues por en tu puto pueblo no te hace el caso ampollas que te salen los pies para ya también hablo de ver pero me ha hecho gracias no pasa nada si lo cuento aquí o en el show este es nuestro programa salomón me había contado que dice es que es emoción el camino de santiago y se van saliendo ampollas te las va reventando y sigues y digo y luego os parece agresivo putin es como no salomón que pon en contexto es un cómico amigo tuyo para el rey salomón que te que te habla sabes por qué le llaman salomón lo ha contado en alguna ocasión pero él se llama josé ramón pero fue pidió una pizza yo pensé que se llamaba salomón no pidió una pizza por teléfono acudió al sitio y la la chica salomón y él no decía nada y era lo único que había dentro sí salomón y se perdona eres salomón dice no soy josé ramón y ya se quedó así era india la chica igual y no entendió los monos los monos tienen muchos problemas con los monos porque están muy asilvestrados allí los monos te roban que como vayas con comida por la mano no se ve eso en la india pero si alguien va con comida por la calle el mono te lo roba pues me parece bien y si tengo hambre hago lo mismo dice que entran en centros comerciales y en el edificio del gobierno bueno aquí también hay mucho mono en el gobierno que más las vacas está prohibido matar a las vacas pero en algún estado no está prohibido su consumo que yo digo pero para consumirlas hay que matarlas no a lo mejor se las comen vivas pero es como aquí hay marihuana pero está prohibido se puede se puede fumar no sé creo que no no está pero creo que si te pillan con un mínimo sí pero de la vaca que vas a comer entonces si te dan un mínimo una oreja es como la leche pero no he pensado en el sexo lo has pensado tú porque me ha contado de la peli de candela peña princesa que le enseñaba a otra de las compañeras que para que el tío se corriese antes dijera llename la de leche y con eso se corren pero yo creo que hoy en día nadie lo hace porque te imagínate de james desnatada no me deshoja la gente que es alérgica a la lactosa también claro la leche pero que sea sin la acción bueno tienen bueno su saludo oficial iba a decir pero no se saludan mucho con namasté namasté para tibianca otra vez me voy a eso mamaste y la que está sin sexo soy yo y tú estás bien bueno eso llevo una semanita no lo he dicho en las últimas semanas que estoy bien yo no falta la verdad no no es que no esté bien estoy ocupada entonces cuando hay trabajo yo prefiero yo antes pongo el trabajo antes del sexo hombre si puedo follar en el trabajo hay tiempo para todo claro aquí ahora hacemos un descanso no te preocupes comen a menudo rata es el ingrediente para varios platos que se preparan para fin de año o sea vaca no pero rata sí mientras que lo que se come se cría se van a volver catalanes allí serán ya tú métete con los catalanes que verás no se enteran están hablando catalán hay muchas cosas chulas mira esto me gusta mucho es de mal gusto usar la mano izquierda al comer ya que se usa para actividades sucias como lavarse los pies o limpiarse al ir al baño solo a izquierdas en la derecha está así limpio con la derecha te masturbas con la derecha hablar de ratas prefiero hablar de pollas pero como que con la osea a ver que es que están liados con los de la izquierda porque se lavan los pies con la mano izquierda pero con la mano derecha igual no hacen nada no lo son con la mano derecha solo comen no se puede señalar a nadie con la mano izquierda es una gran falta de respeto catalipa al culo no pues claro pero se hace todo con la derecha o sea te regaló una hostia con la derecha y está bien para los indios en españa no pero en la india si te imaginas que vayas ahí a pegar a alguien en un templo y diga con la derecha o sea hacer aquí está bien también en la india todo lo que tenga que ver con la derecha vale el luto el blanco es el color del luto allí que no lo sabía el romanía el negro aquí el negro también el negro también en méxico me parece que es el blanco no hablo sin saber es otro color entonces se casan de negro supongo no lo sé yo me casaría de negro igual tenemos que mirarlo si no me extraña que se casen de negro si les obligan medio ligan concertado no claro y el primogénito de la familia cuando se muere su padre o su madre se afeita la cabeza yo salgo a la calle digo están todos sin padres el primogénito y las mujeres el coño ha muerto mi padre me afectó el coño yo estoy también sin padres yo veo mucho huérfano por españa porque yo veo cada vez más calvos entonces hay mucho huérfano pero qué raro está el mundo no vas a turquía a ponerte el pelo vas a la india si muere alguien te lo quitas adonan el pelo también en turquía lo donan donan el pelo hay un templo en el que se cortan el pelo y hacen una ofrenda el que el huérfano no puede no puede como no sean los bellos los del orfanato madre mía en fin viven toda la familia junta padres hijos abuelos y tíos y he leído eso y digo también aquí en europa pero por necesidad la misma casa claro tienes ahí a tu abuela metida en casa y todas divididas las casitas chiquititas sí tú claro tú te quejas pero podrías vivir con toda tu familia no está bien visto que haya esto me gusta mucho también que haya cercanía en las relaciones entre hombres y mujeres desconocidos en plan mantener la distancia pero me hace gracia que es como no cercanía ni tontear ni que pero te pregunta qué ropa interior llevas hoy pero cuánto dinero tienes en el banco cuántas ratas hay una secta religiosa llamada los agorí devotos de bairaba una de las formas que adopta el dios shiva viven aislados comen carne humana y sus propias heces beben en cráneos humanos para ti practican sexo en medio de campos de cadáveres en llamas comen cadáveres que son lanzados al río ganges todo esto mejor me he dicho del tirón para que parezca como los insultos que hacemos porque joder comen heces carne humana de cadáveres lanzados al río pues a gente se tiene que morir pronto todas las infecciones que tienen los cadáveres y las heces vaya sistema inmune tienen pero hay a mí me ha llamado más lo de las heces porque sí que hay por ejemplo si tú te quedas tirado en una montaña comes un cadáver eso es lo que me han dicho si pasó este el accidente este de fue los andes si tienes hambre comes pero tus cacas bebieron pis y comieron a sus compañeros muertos buf yo no sé si poder o sea entiendo que si llevas un montón de días de me estoy muriendo de hambre entiendo que sí pero hostia puta a mí me da a ti igual te da cosa comer un trozo de carne de animal imagínate humana me muero de hambre creo que me muero de hambre a lo mejor caca como porque trae suerte o algo así hombre yo la polla igual sí por probar una vez pero el resto de carne una polla con sabor a rata los templos en el templo de tirumala se hacen donaciones de cabello que es lo que tú has dicho sí está guay y es que tienen sabes que tienen muchos templos y hay personas que viajan muchísimo para es como es como cuando en semana santa que ya se hizo una promesa ahí hacen hacen muy a menudo es como lo del camino de santiago que decía de hecho hay gente aquí que yo sé que es una pecadora que son pecadores y se piensan ya como con el rollo de los templos me voy a la india seis meses y me curro internamente ya no existe el cristianismo no vamos ahora aquí a poner a insultar al cristianismo que podríamos pero la teoría del cristianismo de da igual lo que peques que luego te arrepientes y dios el día del juicio final te perdona y ala si hay hijos de puta por todas partes luego como te va a perdonar pues no vale hay un templo también de carne y mata en el que rinden culto a 20.000 ratas o sea tu templo y yo iba a hablar de las cesáreas muy bien es que me hace mucha gracia esto porque también la gente se viaja kilómetros para rendir culto a 20.000 ratas que hay en ese templo pero 20.000 exactas de algún tipo de rata especial esas no se las comen a esas le rinden culto y les ofrecen dulces pasean las ratas están como por el templo y matar a una de esas ratas es pecado joder son como los borbones de la india no se puede tocar esa rata no se puede tocar claro bueno los borbones justo los borbones si se pueden tocar un poco bueno pero entre ellos las cesáreas es normal que se programen cesáreas para que los niños nazcan en una fecha que les vaya a traer una buena vida a esto como el horóscopo la gente saque cree de si eres no sé qué no me junto si eres pero cómo es eso vamos a los cinco meses tú no sabes igual de entero no no sé son nueve meses por algo creo que son 10 ahora entiendo porque dicen a este le falta un herbol no le falta un mes sí como que le falta yo nací a los diez meses y pico me tuvieron que sacar porque no salía claro tú a los diez meses y pico mi hermano los seis meses y cuando lo trajeron a casa me acuerdo que decía que feo por dios no es mi hermano claro porque tiene que estar en la incubadora y todo eso por eso digo cómo provocas me tengo que informar de esto o dejarlo en los comentarios eso que nos expliquen no se puede fumar en lugares públicos ni tomar alcohol vale o sea tú a la india no puedes viajar yo no a mí me quitas eso y vamos me da un chungo nada nada seis estaciones verano monzón otoño pre invierno invierno y primavera aquí ya quedan dos y ahí hay cada vez más que fuerte no pues sí más que más la mayoría de la población es vegetariana no se comen los cadáveres claro las ratas es verdura aunque se comen cadáveres y los que comen ratas las ratas también son cadáveres las comen muertos ya digo vegetariano de que vegetariano es como yo cuando he dicho no tomo más chocolate claro porque es un buen deseo pero la mayoría de poblaciones vegetarianas ya lo has dicho peor trabajo del mundo limpiar cañerías de aguas fecales verdad lo hacen chicos jóvenes que no tienen mucha esperanza de vida se paga bien se paga bien si nos contó justo nos contó dani que hay chicos jóvenes bueno que cogen a chicos jóvenes que necesitarán dinero para limpiar las aguas sí pero dónde lo utilizas en el cielo el dinero es como esta gente que se va a la luna y deja el dinero a su familia sabes que existe eso si lo han hecho varias personas pero es un contrato claro a vivir a la luna no a la luna no a investigar no sé qué pero casi seguro no vuelves pero el dinero se lo dejas a tu familia bueno claro la herencia es lo suyo es que soy demasiados generosos yo no lo haría no lo dejaría a tu familia tu dinero no me iría directamente que se vaya alguien por mí y que me deje el dinero no me voy a sacrificar en la tierra no eres tú muy mártir la verdad que no y ya por último hay una casta de mujeres que cuando se separan sus maridos ellos les echan ácido en la cara supongo que por divorciarse pero también le pasa a las mujeres solteras jóvenes que llega un hombre en la india te dice en casa de conmigo y tú dices pues no me apetece la verdad que no pues un ácido en la cara y están ya hasta el coño de esto y lo que hacen ahora es casarse entre ellas porque no quieren estar más con hombres que a haberme estado ha sido lo entiendo perfectamente o sea te echan ha sido por no querer estar como sakira piqué pues demasiado bueno esto ha sido odio a la gente india agradecimientos como siempre a doctor cerebros al youtuber life father no se pronuncia así en el infeder y eva gamayo mi amiga que me ha dado ha vivido en la india y me ha contado algunas cosas y como siempre os pedimos por favor si sabéis de algo interesante dejarlo en los comentarios que nos vamos a estar viendo el plumero estás viendo por favor con buena voz que quieres pero esa venía como son es que no puedo amenazar por aquí muchísimas gracias muchas gracias y nos vemos en el siguiente